Muy buenas tefeteros y tefeteras y bienvenidos al séptimo vídeo de TFT que vamos a subir al canal. Aprovecho para deciros chicos que estoy muy contento con el recibimiento que está teniendo TFT, con el apoyo que dais, ya sabéis, apoyo en forma de likes, de comentarios, a mi me encantan los comentarios, leeros, daros corazoncito. Cuando alguien me dice por ejemplo en un último vídeo de TFT, no suelo comentar pero que sepas que me encanta tu contenido, eso reconforta, al final los que estamos aquí de manera humilde, tenemos poca gente detrás, ya veis, mis vídeos de TFT pueden tener 3.000, 4.000 seguidores de media, para mi es mucho, no quiero decir que es poco pero es humilde comparado con lo que pueden llegar a amontonar de miles otros, pero a mi me reconforta mucho eso chicos, que queréis que os diga. Agradezco también comentarios chicos, estoy empezando con TFT, estoy probando y agradezco comentarios también en una línea de aprendizaje mutuo, sabéis, en plan de decir consejos, de tal, desde el respeto siempre, que yo creo que siempre es así por la mayoría, así que en ese sentido quiero hoy día aprovechar para daros las gracias por estos primeros pasos en TFT que estoy dando y que estoy muy, muy, muy contento de darlo a vuestro lado y de tener esta pequeña comunidad que ya os digo que quizá no es la más grande, pero para mi sí que lo es, porque yo que sé. Me pongo tonto ron, que me pongo tonto ron, vamos a jugar gente, vamos a jugar que se me pira. Deciros chicos que hoy quería jugar, fijaos, hasta que llegue la ranked yo creo que hay que exprimir, hay que probar, hay que adaptarse a todo lo que te pueda ocurrir, para que luego cuando lleguen las ranked uno sepa adaptarse a todo, nunca peor dicho, que lo he dicho fatal por cierto. Y bueno, aprendiendo, dando pasitos, intentando ver que cosas me funcionan más, que cosas me funcionan menos, siempre con un estilo de juego muy personal, ya sabéis que a mi no me gusta un estilo de juego muy mecanizado, que quizá TFT lo requiera en cierta medida, pero lo siento, no me gusta. Y yo llevo un estilo de juego, como os digo, bastante personal y voy a dejar esa fiola descartada, alguno había que descartar. Y vamos a jugar un poquito a ganar, como en el último vídeo, a ir por la zona de arriba va a ser una racha de victorias, habrá que meter por eso estas armas. Tristana tampoco me hace mucha ilusión, pero bueno, me han salido dos. Sí, lo voy a dejar así, y... ¿qué más deciros? Tengo más cosas que deciros. Hoy queríamos jugar, chicos, esto es muy difícil lo que vamos a proponer, pero quería jugar e intentar traer uno de 5, de 4, un coste 4, un coste 5. Por ejemplo, fíjate un coste 1, pues quiero un coste 4, un coste 5, a nivel 3. Repito, esto me parece extremadamente difícil, esto me parece brutalmente difícil, pero creo que puede estar gracioso. Un coste 4 quizá un poquito más asequible, un coste 5, muy difícil que sea a nivel 3. Quiero que me dejéis en los comentarios, si alguna vez lo hayáis consiguido vosotros. Yo lo quiero intentar en el vídeo de hoy, o todo lo cercano que podamos llegar, ¿vale? Si no llegamos. ¿Qué queréis que os diga? No soy muy de Tristana yo, os comentaba antes. Seguro, y seguro, seguro, me da para todo. Tampoco tengo que comerme la cabeza. Soy más de estas cosillas que de Tristana, ¿qué le voy a hacer? Jordel no está fuerte, pistolero no me enamora. Prefiero cazador, la verdad, prefiero donde esté una buena vaina y un buen Varus, que se quiten una Tristana y un Graves, ¿sabéis? En plan, ¿de qué queréis que os diga? A mí me parece mejor. Entonces, tenemos ya un Bordecaiser ahí que va a hacer bastante para ganar nuestro primer enfrentamiento, o nos puede ayudar a ello. Y vamos a ver, espero que vosotros... Yo estoy disfrutando el juego como un enano, ¿eh? Como hacía siglos que no disfrutaba un juego. Yo juego bastante... Fue en su momento bastante al League of Legends. Al Counter-Strike también le he metido mucha caña, no sé, el rango... Por ejemplo, al League of Legends, el rango máximo platino... Platino medio, 2, 3, no sé, más no llegué. Pero claro, antes de que existiese esto, hierro que existe. Ahora, por ejemplo, me han colocado en plata 2. Y dije, que desvarío. Pero claro, entre lo desentrenado que estoy y que me han dicho que ahora hay una división más por detrás... Me han dicho, tampoco llores que no está tan mal. Entonces, bueno. Adaptándome a las circunstancias. Warwick o Ari. Ahí vendría un poco la comedia. Por ahora voy a hacer... Yo qué sé, qué voy a hacer. Tupaki... Y se vamos a meter al Kacis todo, ¿eh? Se vamos a meter a este pequeño Kacis por ahora. Pero va a ser el que se va a llevar toda la fuerza por ahora y ya veremos luego. Claro, si gano, creo que me da para comprarme a los dos. Y tiene pinta que ganamos. Tiene pinta, porque Kacis está dándole caña a la Tristana. Mordekaiser está tanqueando. Cada uno está cumpliendo su función. Y como os digo, al Counter le he metido caña. Le he metido caña a diversos juegos que me molan. Pero nunca me he animado a traerlos al canal como me ha pasado con TFT. Más juegos, seguro. Me gusta muchísimo también. Y es una joyita que os recomiendo a todo el mundo si no lo conocéis. El Darkest Dangeon. No lo he jugado tanto como me gustaría. Oye, a ver, igual sus 100 horas le he metido. Pero es que igual me hubiese gustado meterle 300 a ese juego. Una auténtica joyita. Y es que hay muchas joyitas por ahí. Hay muchas joyitas por ahí. Pues hombre, ya que nos entra, nos entra. El Pyke le dejo un poquito fuera. No quiero abusar. Y literalmente. Hombre, si gano me lo compro. Porque total, me sobran dos monedas y mientras no ahorremos 10, ¿para qué voy a ahorrar nada? Yo creo que está bien la compo como la llevamos. Llevar los 3 al... Venga, voy a llevar los 3 al 2. Me gusta Balcacis también, por lo que aporta. Voy a probar con Fiora. Rollo dándole una oportunidad. A ver qué se cuenta. Garen también tiene su gracia porque hacía combo combo de Kaiser de Caballeros. Ari porque hacía combo Warwick con Nidalee de Salvaje. O sea, al final vamos creando cositas aquí que empiezan a tener su gracia, empiezan a tener su emoción. Vamos a dejarlos del vacío aquí. No les queremos hacer mucho vacío. Ello, que se voy a dejar a los Callers por aquí. Siempre dejando aquí a la izquierda el todo. Nuestro mejor esbirro. Que en este caso es ese Kha'Zix. Por... Porque es el que entra sin olvidar poner alguno. No por otra cosa. Y compramos el Pyke in Stremis. Lo venderé ahora. Pero bueno. Esto mola. Fiora fue muy buena titular. Pero ahora le toca ser suplente. Esto mola. Y acabaremos comprando este doble Darius. Que no aporta nada a corto plazo. Esto veremos a largo. Tampoco tiene pinta. Entonces lo he dicho. Me gusta probar. Uy, me entra uno más. ¿Veis lo que os decía que se me olvidaba meter siempre el esta que me entraba? Pues me había pasado ya. Ok. Lo he dicho, gente. Intentar jugar a ganar un poquito. Y a sacar algo muy gordo. Como que cada vídeo me propongo un reto, se diría. ¿No? Mirad, me va a coger el Kha'Zix. ¿Tiene pinta? No. Me cogerá a Nidalee finalmente. Vale. Porque el Kha'Zix salta antes que el gancho de Blitzcrank. Ok. Ok. Van cayendo leches. Esta la perdemos, ¿eh? No me gusta. Tampoco me disgusta del todo. Lulu yo creo que la gana, ¿eh? O sea, yo creo que la que ha ganado la partida es Lulu. Ojito a Nidalee que está dando hoy bastante cura con lo de cambiaformas. No va a ser suficiente. Pero bueno, le hemos plantado cara. De lo malo perder... Uf. No la vamos a perder por tanto, tanto, tanto. Por uno y un octavo. Por uno y un octavo, ¿qué se diría? Ay, pero no pierdo posición. Pues perder esta ronda ha sido un fracaso. Porque claro, digo, no está mal si caemos un poquito para tener preferencia al elegir. Pero no lo hemos tenido, así que fracaso absoluto. No hay excusas. Vale. Yo por querer me gusta el Kennen. Me gusta el boli para escribir. El Kennen, imagino que es mi sueño, si no me lo quitan. Fioras tengo. No está mal. Pero yo prefiero al Kennen antes que a Fiora. A ver si me lo respetan. Además tiene bonito en el Kennen. Me gusta el Kennen con lágrimas. Que pega bien. Un Kennen llorón. Es ninja. A ver, no está mal ahora la Tristana. De cara al Jordel. Pero es que ni aposta. Quiero, ¿sabéis? En plan... Me han dicho que está muy gracioso. Sí, he leído a alguien que me decía. Está muy gracioso si es Jordel y ver cómo fallan todo. Pero... Bueno, no es mala idea en verdad. Pero ya para hoy no. Guau, segundo Kennen. Vamos a quitar cosas que me estorben. Venga. Hacer un poquito aquí de limpieza. Que yo las cojo. Porque, digo, en el momento no hay drama. Qué buenos combos llevamos esta partida. Gente, brutales. Brutales. Los 6 glaciares también están muy bien. Muy graciosos. Muy graciosos para el que lo juega. No para el que lo sufre. Pero muy graciosos. Y aquí sí que me tengo que figurarte un poquito qué vender. Si quiero comprar, por ejemplo, al boli. Que la verdad es que quiero. Vale. Este ha comprado aquí puestos. Si Varus muere... Doble Varus al 1. Curioso cómo lo ha hecho. Yo creo que quiero al boli y vendo al Garen. No iba a nobles. Al luchador puede ir un poquito. Bueno, ya que perdimos uno no pasa nada por perder otra. Si la mato mejor. No va a ser el caso. Vale. Igual deberíamos intentar aguantar un poquito la situación. O sea... No me preocupa perder. Estoy acostumbrado a jugar a 2 de salud. A 4 de salud. No me preocupa especialmente. Pero tampoco quiero forzarlo hoy a posta. Vaya. Que otros días sí que lo he querido de hecho. Pero hoy no. Hombre. Veo que el Kasadin se nos está quedando un poquito fuera. Si que es verdad que aquí me entra otro del vacío. Ojito a la... A la circunstancia. Cosas que no quiero. Garen, Shen y Pyke. Cosas que puedo querer. Warwick y Ressai. Por aclararnos. ¿Qué vendo para dar lugar al Ressai y al Warwick? Esa podría ser un poquito la... La idea. Pues creo que me voy a tirar de los del vacío. No voy a ir a por Ressai. Tampoco es que me guste mucho... El combete que te dan los del vacío. Y quizá vayamos más a salvajes u otra cosa. Por ahora intentando no perder. O si se pierde perdiendo de poco. No es la idea de hoy jugar a perder. Y esta la vamos a ganar. Y ya que ganamos habrá que ganar la siguiente también. Chicos. Eso lo quiero dejar ya claro. Ya que ganamos... Este por ejemplo sí que puede estar jugando a perder. Este al que acabamos de ganar. No lo sabemos. Sí, sí, mira. Sí lo sabemos. Sí lo sabemos. A ganar o a muy ganar no está jugando. Desde luego. Se guarda cuatro intents ahí. Pues oye. Solo hubiese faltado a perder. Y empezamos. Empezamos a acumular oro. Ya sabéis que la codicia me puede. Y los cincuenta oros. Quiero que vengan sí o sí. Quiero ganar y que me sobre oro incluso. Vamos a ver qué tal. Vale. Nos metemos para el pocete. Y nos va a tocar ahora contra golems. Ahí están. Dos cosas mínimo las quiero. Pero no las quiero un poco. Las quiero. Una la vamos a comprar por ahí en este caso. Para asegurarnos también la victoria frente a golems. Voy a colocar a Kha'Zix aquí. Y la Ari dentro para que me dé el bufo de salvaje. Por ejemplo. Y quiero a Lissandra también. Quiero a Lissandra. Sí, señor. Quizá el Darius se me quede fuera. Al Khenem no le quito. Al Warwick no le voy a quitar. El Kha'Zix. Está ni Dalí. Pensando en que no le voy a tener al 3. Por esa regla de 3 podría tirar al Mordekaiser. Imagino que la idea es quitarnos de Darius. Gente, me guste más o menos. Que es menos. Pero algo hay que quitar, ¿no? O sea, no puedes ir a por todo a la vez. Algo hay que quitar. Y bueno, no vamos mucho a imperiales. Tampoco estamos yendo mucho a caballero esta partida. Ni caballero ni... Bueno, tenemos al Mordek. Quizá la rama de caballero es la que más nos pueda doler de las dos. Pero ni tampoco tanto. De hecho ya nos dependimos. Nos desprendimos. Sí, está bien dicho el Garen. No pasa nada. Yo creo que ahora por desprendernos. También del Darius. Que bueno, por lo menos. Si lo que te quedas tiene que ir a una línea. Vamos a desprendernos también de cosas en otra línea. Por lo menos. Vale, me encanta. Me gusta más que Darius. Ya lo digo. Lo que pasa es que no me ha tocado ni un cazador. Quizá es mejor ir a Fioras. Fiora. Noble y espadachín. Noble y espadachín. Pues Fiora tiene un futuro más gris. Ya también es muchas veces por... Sí, este que está tanqueando. No me importa que al morir haga certillo. Muchas veces ya es por gusto personal, ¿no? Y en este caso... Fiora. Tengo el hueco de esa baime ahí que acabo de pillar. Que la verdad es que es un poco mierder. Pero luego cazadores. Llevo a la opción de Kindred. Con Mordecai ser cazador. O sea, hay cosillas. Cosillas hay. Pero veremos. Vale, parece que se gana. Era importante ganar esta. Lo dijimos. Por volver a la racha de victorias. Hemos tenido un bachetillo. No pasa nada. Y ganamos contra uno de los últimos. Tampoco nos crezcamos. Bueno, zona media-baja. A 78 está casi como este. Zona media-baja, diríamos. No hay que crecerse, pero está bien. Está bien ganar. Tengo una compu muy disparatada, tal vez. Muy abierta. Hombre, sí que es verdad que un tercer Kennen. Un tercer Warwick. Me cierran bastantes heridas. Vamos a ver qué entra. Tercer Warwick. Y lo acompañaremos de un Brown para ir por el rollo Glaciar. Que puede ser el rollo que llevamos esta partida. Malento Glacial es muy rápido. Fijaos, un Glaciar elementalista podría estar chulo para esta partida. Pensando en cosas más avanzadas. Pero es que si piensas en caballeros, al final vas a acabar jugando con un montón de campeones de coste 1. Que igual no tiene la fuerza un campeón de coste 5. Entonces, hay que medir eso también, pienso yo. Fiora está más muerta que otra cosa. Ya os lo digo yo. La tenemos ahí metida por ahora. Para hacer eso, esto, ¿no? Ahora lo organizaré un poquito mejor. Pero es verdad que Stary también pinta mal, Stary. ¿Qué queréis que os diga? También pinta mal. En verdad, yo creo que ahora mismo manda mi banquillo. Más que lo que tengo dentro, que es un poco de espilfarro. No hay más que mirar la banda. Manda mi banquillo, gente. Voy a intentar potenciar mucho. Y es que es lo nuevo, es la novedad. Son los fichajes lo que tenemos aquí. Entonces, cuidado. El único que me gusta más o menos de dentro es el morde, tal vez. El único. Porque el Kacis se ha quedado desarrapado. Sin más del vacío. Ni asesinos. No tiene pinta ni que vayamos del vacío ni asesinos. A ver, podría haber hecho algo. Pero no puedo ir a todo. Por algún camino tengo que tirar. Y he decidido cortar con ese Kacix. Fiora ni pincha ni corta. Y los salvajes, bueno. De lo malo, lo bueno, imagino. Pero aquí van a empezar a haber cortes. Por ahora, un corte va a ser Ari. Y vamos a rellenarlo con el Bolli. Y otro corte. Fijaos, Vine me va bien con Asse. Sé que son cosas muy... Muy de We Will See. Muy de Ya veremos. Pero bueno. ¿Y qué meto? ¿Por llevar el de luchadores? No lo sé. ¿Sabéis? Por llevar algo así que tenga sentido. Podemos meter también ya el primero de glaciares. Va habiendo cosillas. Partida chunga esta, eh. Contra un tío que tiene todos los suyos al 2. Nosotros al 1. Muchos. Entonces, bueno, muchos. Un par. Suficiente como yo creo que va a perder. Yo creo que perderemos esta. Me interesa perder de poco. Es un sacrificio, pero el lado positivo es el oro, tal vez. Los 30 de lo que ahorramos. No vamos a perder de poco. Vamos a perder 4-0. Y el Kacis también más muerto que vivo ya. Ya os digo, ya pensando en meter a estos suplentes que tengo aquí de titulares. Ya pensando casi en eso. Bueno, perdemos una última partida que nos hace bajar aquí. Y tener... Oye, espatulita a mí me enamora. Siempre. Chogat, Leona. Me gusta más Leona con la compo que llevamos. Y a Kali también por ahí. Fijándome en los costes 4. Boliviar. Ase. Vale, ahora mismo marca Boliviar. Si me quitan a Boliviar. Pues veré con qué escribo. Wow, es que Veigar con espátula. Vale, ya está. Ya me han quitado la duda. Lo agradezco casi, ¿no? Cuando dudas, a veces agradeces que venga uno y te diga. Mira, pues te quito la duda. Me gusta mucho Leona también. Warwick, no creo, nada. Era Leona, Boliviar, Veigar. Ase. Veigar por el ítem. Si me lo quitan no pasa nada. Boliviar porque era el que mejor me venía, yo creo, en cuanto a mejorar cositas. Directamente. Brutal. Y Ase, pues, muy pareció a Boliviar en ese sentido. Ojo un Boliviar nivel 3, ¿eh? Ojito un Boliviar nivel 3 que escribe muy bien. Vamos allá. Wow. Me empieza a gustar esto que vuelo. Voy a darle un turno más al Kha'Zix. Pero Kha'Zix que vuela... A la cazuela. ¿Sabéis? No lo veo yo muy de futuro ese Kha'Zix. De lo que hay aquí... A ver, los salvajes tampoco creéis que los termino de ver. Pero un poquito más que al Kha'Zix, sí. Un poquito más. Tengo una misión, chicos, de hace días. Que es llegar a la elección de rotación que acabamos de hacer. A la del turno anterior. Llegar en nivel 6. Y nunca lo consigo. Porque como juego ahorrar oro, tengo que cambiar la estrategia de una partida para hacerlo, ¿sabéis? Pero me cuesta mentalizarme de que no me puedo quedar con 30 y pico oro para hacer eso, ¿sabéis? Es brutal. Vale, a ver si matamos a Lucian. Matar a Lucian es partida, yo creo. Yo creo que sí lo será. Ahí estaba la partida porque ahora Kha'Zix no debería tener ningún problema, ¿no? ¡Problemillas! ¡Problemillas! O sea, era una sombra encima. Se ha ido uno. Un... Uno que ha huido. Por lo menos aquí no nos podemos quejar de AFK, ¿no? Como es tan típico en el LOL, me cago en la leche. Vale. Mantengo. Encima han ganado. Oye, ¿ganáis? Yo... Yo os doy ese... Ese poder de manteneros. Kindred. La cogería también. Tercera Kennen la estamos esperando. Cualquier elementalista. Cualquier elementalista. Un brand. Una Nibia. Brutal. ¿Para qué? Para hacer elementalistas. Glaciar. Yo creo que eso es lo más chetado que hay ahora mismo en TFT. O sea, no puedes perder con elementalistas. Glaciar. Es muy difícil. Salvo que otro tenga elementalistas. Glaciar. O tenga siete campeones al tres. Pero ahora mismo a mí me parece súper brutal elementalistas. Glaciar. Si consiguen meter seis elementalistas y tres... Perdón. Al revés. Seis glaciares y tres elementalistas. Yo lo recomiendo, ¿eh? De lo que yo he probado. Cremita. Hay otras cosas que son también cremita. Por supuesto. A mí es lo que más impresión me ha dado. Igual que cada uno tiene su cosa fuerte. Vale. Jugamos contra el último. Parece que estaba jugando... No, pero es sombra. Es sombra también. Me ha tocado dos veces contra sombra, ¿verdad? O sea, no me ha tocado ningún rival enfrente. Sino que me dan las cosillas de un rival. Y bueno. Pues han sido relativamente fáciles. Creo que son un poquito más fáciles las sombras también. Lo único que no le quita es nada. Brutal. Y Kha'Zix. Toca morir, Kha'Zix. Sí, sí. Por ahora ese es tu primer paso. No va a ser el último, amigo Kha'Zix. Sí, los cerramos así para que peguen a los de fuera y no lleguen a pegar ni a Nidal y ni al Bissandra, que quizás son los que menos aguanten. Y veis a Kha'Zix ahí. Pero adiós, Kha'Zix. ¿Qué puedo hacer? Está... No, está todo bien. Fijaos el Boliviar. Qué cerquita lo tenemos del 3. Relativamente cerca, quiero decir. Pero bueno. Este ítem lo voy a guardar por ahora. Para Ashe o lo que sea. Nah, esta la ganamos fácil, ¿no? Parece. Está el de 3 cabezas por ahí dando por saco. Wow. Fijaos, fijaos el Boliviar. Va a empezar aquí el Boliviar. A ver. Me gusta. No sé qué prefiero, ¿eh? No sé qué prefiero. Un poquito de dudas encuentro. Son dos buenos ítems. Esto no. Le quiero defensivo al Boliviar. Pero luego también le quiero que meta un poquito. Ya veremos cómo lo acabamos. Hombre, pues esto para que meta un poquito. Acabo de decir... Hombre, la armadura es brutal, pero... De aquí me interesa a Lissandra. Lo tengo más claro que nada. Solo Lissandra, solo Lissandra. Lo siento, Nidali. No sé si tenías alguna opción de llegar. Bueno, lo podría haber hecho por aquí. De hecho, vamos a hacer esto casi. Casi. Casi me ha dado tiempo. Sí, podría haberme evitado que tenéis a Nidali. No creo que vaya a ningún lado esa venta. Porque la verdad... Bueno, se me tocan 5 Nidali al siguiente. Pero es que Nidali está más fuera que dentro, ¿eh? Aunque la veáis y dentro... Nidali está dentro hasta que haya que sustituir cosas por glaciares. Una vez que tengan que entrar... Se podría decir que está dentro por ser pretemporada. Una vez que entren los glaciares... Mirad a este tío con una Tristana del 3 ya, ¿eh? Nos va a ganar, lógicamente. Sería muy lógico que no fuese así. Nos gana por poco, ¿eh? Y nos gana por poco jugando yo un poquito a la pachorra. Y nos gana por poco. Dos que se han ido. Bueno, este creo que se ha ido. Este estaba muy jodido ya. Mirad, me meto otra Nidali. La mítica. Pues la voy a comprar, oye. Por la de antes. Si no, no la quiero. Pero bueno, por las risas. Vamos a hacer las cosas bien. Voy a meter Ashe por aquí. Es que Baineal 1 también... Tampoco me da tanto. ¿Qué coño? Kenen. Kenen que me da el bufo ninja. Y ya se sigue aquí macerando. Eh... Meter ítem. Quiero guardarme los ítems... No sé si para cuando es necesito, quiero decir. Me ha entrado un Kenen. Es que... Sí que puedo meter este aquí. Mirad, un corazón de hielo para el Kenen. Venga. No es el ítem igual perfecto, pero oye. Nunca se sabe. Vale. A Kenen le voy a poner más centrado para que su ulti afecte a más gente. Buah, a este le metemos una paliza. ¿Quién es este? Guau, este iba mejor que nosotros. Pues se ha comido una buena. Ya empezamos a tener algo... Algo chulo. Ya solo es rematarlo. O sea, ahora mismo es fortificar lo que tenemos. Vamos, ya os digo, con la idea de subir ese boli. Que justo acaba de aparecer. Me cago en la leche. Qué bien escribe. Nos quedamos justo en 50. Y ya en mi cabeza ronda la idea de empezar a sustituir los dos salvajes por glaciares. Le voy a dar el que se Juan y suba. Eso es lo que le voy a dar de tiempo. Al Kenen le podemos cebar también. Mirad, al Kenen le voy a cebar por aquí. Venga, que es un buen... Es un muy buen personaje. Qué coño, un buen personaje. Un muy buen personaje. Y como dijimos, le íbamos a centrar un poquito. Para que esa ulti que tiene intente afectar a más. Por ejemplo, en este enfrentamiento no sé si me ha salido mejor centrarle que no centrarle. De nuevo contra un tío que tiene ya uno al tres. Miedo. Bah, tampoco miedo. Hay que currárselo. Simplemente eso. Guau, nos ha bajado ya el boli, eh. Se nos ha quedado sin tinta. Y muere pero revive. O sea, que fracaso absoluto. Ese Darius... ¿Este tío quién es? El primero. Tiene sentido. Si no fuese el primero... Ya estaba yo preocupándome. Pero bueno, es el primero. Tiene sentido. Y accedemos en tercera posición por un puntillo. Bien buscado. Eh, quiero a Nibia. Guau, tres espátulas. No sé si en mi vida he visto tantas. No hay ítems completos. A veces hay ítems completos incluso. Yo quiero a Nibia. Si no a boli, eh. Si no a boli. Cabo y medio sin espátulas. Pues bueno. Por un día que nos juguemos a espatulear está bien. ¿Me la va a quitar? No. No sé ni cómo no me la ha quitado. No sé ni cómo no me la ha quitado. Tenía toda la cara de que me la quitaba. Yo voy para allá. Eh... Guau. Entraremos con dos glaciares. Probablemente sustituyamos ya el tema luchador y salvaje. Es que no. Es que tenemos ya elementalistas también, gente. Para que nos invoque el golem. Me da a mí que Nidalee y Warwick se vienen para afuera. Ambos dos. Pero así. A lo crazy. ¿Sabéis? En plan de golpe. Sin notarlo casi. No les he dejado casi ni sentir el dolor. No me entra más, ¿no? No, no me entra más. Me entran los mismos que antes. Es lógico. ¿Cebamos al Kenen? No lo sé. Es que el arquete este... Vamos a cebar al Kenen. Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la Nidia encima con espátula. Guau. Otro que tiene cosas al 3. Yo tengo un golem al 3. Que te den. Guau. Me van a matar a la Nidia muy rápido y eso va a ser malo, ¿eh? Esta la perdemos... No por mucho, pero la perdemos, diría yo, ¿eh, gente? Es que claro. Guau. No, no, no. La perdemos una mierda. Al golem no se lo bajan. Se habrán bajado a la Nidia, pero no se han bajado al golem. Pues como interpretador de partidas no tengo precio, la verdad. Más desubicados no podíamos haber estado con el resultado. Me sale gratis. Ahora la venderé. Igual que la Nidia Lee esta. He vendido la Nidia Lee al 2 y me he quedado el 1. Las risas. ¿Cómo puede ser que hay opciones de que irgan haciendo estas cosas? Al morde me lo he quedado un poquito con la esperanza de... De Kindred. Ahí viene. Demonio. Cambioformas. Imperial. Creo que no lo podría haber definido mejor que con ese... ¿Qué vendió? Ah, lo digo. A ver si me vendió algo serio por haberme quedado una Nidia Lee que no quería para nada. Oye, pues para quedarme a Nidia Lee me quedo el Shain, que dice más. Rollo meter miedo a los rivales. Vamos a meter a ese. Quizá tenía que haberla escondido un poquito más. Y me queda Brown, que lo tengo ya y tengo los 6 glaciares. O sea, en cuanto quiera dispongo de 6 glaciares. En cuanto quiera literalmente porque puedo subir por aquí y ni tan siquiera cambiar nada. Vale, miedo. Miedo porque no sé. Este tío es el del Darius, ¿verdad? Este tío, ojito. Bueno, la Nidia ya ha metido una ulti muy buena. Sigue a Nidia. Sigue. Vale, vale. Llevamos una compo. Ya os digo. Al final lo estamos comentando a mitad de la partida. Pero para mí esta es la mejor compo que hay en TFT ahora mismo. Para mí. Dicen que el Pyke está muy roto. Dicen que le metes 7 sanguinaria a tal y está muy roto. Para mí esto no lo puede hacer nadie más. ¿Sabéis? En plan, me parece brutal. Vale, aquí hay que vender algo. Vayne puede ser la clave. La tenemos ahí al 1. Está muy bien. Muy de risas. La hemos disfrutado mucho. Vayne al 1. Creo que claramente es el que debe dejar hueco. La que debe dejar hueco. Hombre, morde aquí. Tampoco creo que aspire nada. Swain. Hostia, estaba el Swain. Pues mirad, ya que tengo al Swain ahí. Hago por aquí. Vamos a esconder un poquito a Ace. Un poquito más. Ahí está. Igual la metería en esta esquina a Ace, que tiene más rango que Anivia. Eso no lo hacemos bien. Pin, pin, pin. Yo voy comprando para en cuanto pueda. Subo otro nivel y recordemos que tenemos la espátula para subir aún más. ¿Vale? Nada, los patos parecen fáciles. Tengo aquí de nuevo ítem. Creo que me acaba de venir. Espero no llevar almacenando algún rato, que yo soy capaz. Vale, para tanquear al boli, ¿no? Me imagino. Y que siga destrozando a medida que aguanta. Así que, bueno, pero no. No dejo ningún ítem a medias porque si no, lo dejaría por otro lado. Ostras, lo malo es que va a ser el mismo ítem, ¿verdad? Eso no lo haría. Se lo puedo meter al morde. No, pero es que quiero que el boli llegue fuerte. Pero es el mismo ítem, ¿verdad? No quiero meter dos veces el mismo ítem. Se lo voy a aplicar a Sejuani, fijaos. Se a Sejuani. Para que aguante un poquito más por ahí. Quiero a Se. ¿Quién le hace hueco? Me huele que el morde. Vamos a liarla. ¿Sí, Glaciales? Sí, ¿por qué no? La otra opción era haber metido a Kindred para llevar el buffo fantasmal. Que es lo próximo que haremos. Bien, con segunda espátula. Bien, subiendo esto a 70 que tarde o temprano caerá. Hemos perdido un poquito de ahorro, pero... A cambio de asegurarnos también ganar esta partida y de seguir con la racha de cuánto es de uno por ahora. Dentro de poco ya será de dos. Y ya os digo, para mí es lo más fuerte que hay ahora mismo en TFT esto. Si conseguís hacer esto... O otro tío que vaya con el mismo rollo. O un tío que tenga muchos campeones al 3. Yo no tengo necesidad de subir nada al 3. Fijaos, era un poquito el día con lo que teníamos. Está el boli ahí, es la opción, pero... Es que al final tiendo mucho a expandir mesas. Si es imposible subir cosas al 3, también os lo digo. Es una característica ya que tengo yo casi adquirida. Ah, yo creo que me van a salir más costes altos que bajo. Voy a vender un boli y voy a comprar un Kennen. Es un movimiento estúpido, me refiero. No tiene ningún tipo de repercusión en verdad, pero bueno. Porque arme yo tranquilo. Voy a dejar las cosas un poquito más ordenadicas. Mirad, voy a juntar aquí... Este rollo. Luego por aquí... Bueno, sí, así me gusta como queda ordenado. Y luego por aquí los discos, los que dicen... Ni sepa que están, pero están. No, hombre, el Kennen sí que aporta. El morde también. Sí, aporta los dos. Guau, me han volado a uno, ¿no? Y tengo Kindred fuera. Guau, este tío me vuela, ¿eh? Este tío me vuela. Tengo que hacer cosas para ganarle. Bueno, me vuela. Volar es una expresión muy fuerte. Me gana. Me gana. Tampoco ha sido... Tampoco ha sido paliza. Y más teniendo en cuenta que hay dos que se han quedado al toque claro. Hablamos de un tío que tiene dos tíos subidos de rango. Probablemente el rollo asesinos dentro bastante fuerte. Ese es nuestro rival. Jory Ignorance. A 16. Pues ese es nuestro rival. Más que el del Darius y más que cualquiera. ¿Permitirme otra partida mala? Esa es la pregunta. ¿Permitirme meter a Kindred? No entra. Si no hago así. Y la quiero dentro, ¿eh? Voy a subir esto para meter a Kindred dentro. Partida de Star. 32. Malo será que perdamos. De hecho, diría casi, casi, casi imposible. Entonces, vamos a mantenernos un poquito en las mismas. Casi que llevaría boli... Uy, dije de hacer ese cambio hace un rato. Y al final se me olvidó hacerlo. No sé si Anivia se me está quedando un poquito fuera. He dejado el boli muy adelantado porque quiero que trague. ¿Este quién es? El tercero. Este yo creo que todos los que nos podemos enfrentar es el más fácil. Esto significa que si perdemos, estamos bastante jodidos. Sí que tiene campeones al 3, como podemos ver. Pero repito, para mi gusto es el más fácil con bastante diferencia. Y creo que en este caso sí que ha acertado, ¿no? Nos va a salir... Mirad, es que está todo el rato congelado el pobre hombre. ¿Os habéis dado cuenta, no? Es una amargura jugar contra esto. Es una amargura. Yo ya no sé si me está laveando la partida o es que directamente no se mueve. Mirad, mirad, mirad. Es que, claro, ¿cómo va a robar vida? ¿Y este tío se va afuera? Me gustaría que no. Por si me vuelvo a enfrentar a él, que estoy muy cómodo. Vale. Anivia la quiero. Kennen no tanto. La espátula de Blitzcrank. En verdad lo que... Buah, y Kindred también. Joder. Yo lo que quiero es la espátula de Blitzcrank, si me la dejan. Not today. Yo creo que cojo a Kennen. Porque Kennen me aseguro subirlo ya. Y Anivia me quedaría a tiro de uno. Voy a coger a Kennen. Le dejo a Anivia ese... No sé si venía... Venía... Yo creo que venía por el mío. Yo creo que venía por el mío. Perdón, no sé ni de qué estoy hablando. A Kindred, Kindred. No sé si estaba diciendo Kennen. Buah, me entra Anivia, claro. Para haberlo sabido. Para haberlo sabido. Y Kindred... Le quiero dentro. ¿Quién ha dejado a Wukko a Kindred? Wally, claro. Es que no puedo querer dentro a todos. ¿A quién sacaría? ¿Sacamos a Ashe? No, es que a Ashe... Sí la quiero dentro a Kindred. Voy a sacar a Brown. Por probar, ¿eh? Esperemos que no nos salga muy cara la prueba. Bajamos de Glaciel 5-4. Pero conseguimos el rollo fantasma. Y a la vez conseguimos el rollo cazador por aquí. Yo creo que es worth it. Sobre todo teniendo ya el 2 a Kindred. Antes de esto, era un poquito dudable. Vale, jugamos contra el primero. ¿Miedo? Poco. Ninguno. Escaso. Más fácil que contra el que dijimos antes que era el más fácil. Me cago en la leche. Nada, el que me da miedo en verdad es el Geo-Ignorance. No sé si mi ignorancia es suficientemente grande para superarle o no. Una Nibia. Una Ashe. O si conseguiésemos 3 bolis, brutal. Pero vete tú a pensar en eso. Una Sejuani. Dos Brown. Hay muchas cosas para mejorar. Y recordemos que en cuanto las cosas se pongan un poco crudas, tiramos de compra de experiencia, muerte y talante. Kindred, ya otra. Pues bueno. Hombre, en vez del morde. Pues puede ser. En vez del morde. Pues ok. Vamos a dejarlo así. Y ya os digo, en cuanto pierda una, yo espero no perderla de paliza. Wow, se ha ido el Geo-Ignorance. Que era el que a mí me creas que usaba líos. El que a mí me dejaba quizás más flojito. Vamos a centrar un poquito más a Kindred. Y vamos a ver, porque ya estamos en esos turnos donde se decide. Pero yo os digo, no lo llevo muy fuerte. Llevo campeones al 1. Llevo 1 al 1, 2 al 1, 3 al 1. Y me les meriendo o les lucho. ¿Sabéis? O sea, por eso digo que para mí es lo más fuerte y asqueroso que hay. Wow, nos hemos bajado al Darius del Tirón. Que es su mejor jugador. Lógicamente tiene lo de revivir, pero... Pero igualmente ya no es lo mismo. Es que mirad. Es que mirad. Y me he quitado los 6 glaciares. Pero... Si es que no hacen nada. Esto hay que meterle en Earth. Esto es suficientemente fuerte. Como para meterle en Earth, coño. Y os lo decía antes. Os lo decía antes de que me tocasen. Lo iba buscando un poquito también con el rabillo del ojo. Pero me iban a tocar lo que me ha tocado. Yo creo que ni los cambio de sitio. Si es que no tengo necesidad... ¿Sabéis lo que va a pasar? Os defino. ¿Me va a matar 2 o 3 el dragón? Sí. Pero ¿sabéis qué le va a pasar al dragón? Congelado. 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 Y después un poquito más congelado. ¿Sabéis? Va a ser un heladito. Un heladito. Si es que... No se va a mover. Encima tenemos lo de fantasma. Nada. No necesitamos nada. Lo único que necesito es subir esto al nivel máximo. Quizá lo haga a la vuelta. Ya deje de ahorrar. Porque ¿para qué vas a ahorrar si la partida se te acaba? Quedan 2 o 3 rondas. A la vuelta al dragón. Subimos esto al máximo. Metemos a Brown. Que es el que sacamos antes. Y disfrutamos. Y disfrutamos de la vida. Mirad cómo ha empezado por el fantasma. Mirad, mirad. Lo he dicho. No sé si me va a matar a uno tan siquiera. Sí, sí. Sí han caído unos varios ahí. Lo que le ha durado la descongelación. Vale. Está bien. Me va a elevar algo. Ni eso. Se lo voy a meter a Kindred. Otro Bolly. Que estaba muy bien si queríamos subir. Lo que dijimos. En cualquier caso vamos a empezar así. El turno. Ya sí que si lo subimos. Metemos dentro. Porque ya vemos como que la partida se está acabando. Ya entendemos que puede ser el momento de subirlo. Kindred ahí en primera línea me está yendo mal. Lo que pasa que bueno. La voy a dejar un poquito así. Y compramos a Bolly de nuevo. A dos Bolly de subir. Y ahora sí que vamos a ir viendo para subir. Ahora sí que vamos a ir viendo. Por ahora voy a echar un vistacillo. Mirad, Chejuani. Me cago en la leche. Qué lento soy. Ya sé. Castigado. Castigado, Carly. Por lento. Tenía los dos para haberlo subido. Y haberle metido más paliza todavía al hombre que me estoy enfrentando. Pero cosas de la... Quizá ya no es ser... Que sí, que ser lento. Pero quizá soy lento ya también. Me faltaba un poquito de fe en decir. Estas tú que me entran. Llevaba yo un ratillo buscándolas y no me entraban. Y ya os digo. Esta composición da para fallar lo que queráis. Equivocaros. Sed felices equivocándoos. Porque aunque os equivoquéis. Va a quedar pasando eso. Adiós. Y nos queda uno. Y venimos con dos subias de nivel. Tres dorados aquí. El brand para elementalizar está muy bien. Pero ya los tengo. Es que no lo quiero ni plantear tan siquiera. Voy a ir tirando ya todo el dinero. Porque entiendo que la partida está a punto de agonizar. Y lo que me entre. Bienvenido. Me faltaría una Nibia. Tal vez sea lo que más... Sí, otro brand. Juegos las sejuanes al final. Bueno, si pierdo. Repaso un poquito. Vendo lo que haya que vender. Todo sea por intentar conseguir la mejor mesa posible. Lulu ha empezado fuerte. Lo que pasa es que Lulu va a sobrevivir. Pero ha empezado fuerte. Este va bien, eh. Ahora. Va bastante bien. Y nos va a aguantar bastante, creo yo. Lo que pasa es que ya os digo. Tres dorados. Y eso dando por saco por ahí. Y lo demás congelado. No creo que haya más partidas, chicos. No vamos a quedar con ganas de ver a Sejuani y su vida. O a quien sea. Estatua. Es brutal esa estatua. Definición perfecta de la partida, ¿no? Esa estatua. Y lo dicho. Esto está rotísimo. Esto para mí es lo más roto que se puede hacer en este juego. Ahora, a día de hoy. Lo tocarán. Lo tendrán que tocar. Pero, ¿cómo puedes contra esto? Si están todo el rato congelados. Métele siete sanguinarias. Te dejo que le metas siete sanguinarias al mismo. Si es que están congelados. No van a recuperar salud. Se lo van a perder. Porque no van a atacar. Entonces es brutal. Alguna compo ahí seguro que la anula. Seguro que tiene que haberle, imagino. O algo que le hace un poquito más de año. Pero. Tres al tres. Dos al tres. Dos al tres. Uno al tres. Uno al tres. Cero al tres. Sobraos. La espátula por ahí sin mejorar. ¿Sabéis? En plan. O sea. Siendo un desastre. Siendo un desastre. Y aprendiendo mucho. Pero. Disfruto mucho. Compartiendo con vosotros esta parte de aprendizaje. Nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima. Brutal, ¿eh? Brutalmente divertido. Y brutalmente brutal.